Familia, aquí es en iCaps comentando, estamos par le caña un poquito de visio, ¿no? Con el bueno de Ferrari, que le hemos cambiado ahí un poquito la apariencia y está el tío Ha quedado guapetón, ¿eh? Le hemos quitado el mostacho, le hemos puesto el pelito sin el moñito Y se lo hemos puesto de color ahí teñido rosa en honor del Palermo, ¿no? ¡Grande, eh, va, Dios! Muchas por el Prime esos tres meses ahí suporteando, tío Vamos a ver, tenemos Mundial, que por cierto, Mundial un poco F porque tiene menos grupos No está, por ejemplo, Brasil, que Brasil no aparece en... Si os creáis un jugador de Brasil, no jugaréis Mundial Es un poco F por esa parte también Entre otras selecciones, supongo Por eso yo cuando vi un poco en los grupos me quedé un poco rayado Porque digo, pero aquí faltan míticas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, que FIFA ya sabéis que para según que gozas lo deja todo un poquito a medias, ¿no? Partido inicial contra Marruecos Lo que voy a ver es un poquito por aquí el tema de cómo está esto, ¿vale? Son dos partidos como locales, en principio Y es aún un único partido, así que lo vamos a jugar todo, ¿vale? Así que empezamos contra Marruecos Mundial, la verdad que no me esperaba jugar un Mundial en la tercera temporada Eso es lo que hay, tenemos buen nivel y estamos, yo creo que, demostrando que debemos de ser el titular ahí arriba Así que, sin más que añadir, jugamos como equipo Vamos a por ello, gente Vale, a ver qué se nos viene por aquí Logro una valoración de partido de 9 Un porcentaje de posición del 60 Efectividad de cara a portería No veas esto, ¿eh? Valoración de 10, tío, qué locura, ¿eh? Porcentaje a puerta de... Venga, porcentaje a puerta Es que son jodidos todos, ¿eh? Ahí la esconde Bien, Robela, por fin recuperamos la pelota Balón ya de Italia Sacagny y la busca para Ferrari Míralo, míralo como te lo va a explicar Ferrari, ¿eh? Cambio de ritmo Exagerado Mano a mano de Ferrari Remate y la tapa al portero rival Ahí la tiene el jugador de Italia Tocó hacia Berardi Berardi la adelanta para Ferrari Tapan de nuevo Viene una de recuperación de Varela La pone hacia Robela Robela en corto a la izquierda para Sacagny Que remata afuera Primer tiro en 25 minutos Azcar que la mantiene Vamos a ver si podemos quitársela, tío Está duro, ¿eh? Que en Sacagny, eso es Recupera Italia Es Ferrari quien penetra Remate y para adentro ¡Vamos! El primer gol de Italia En este Mundial, ¿no? Tenía que ser de Ferrari Pues ahí está pidiendo calma Que se vienen los goles, ¿eh? Ahí está Presión ahí fuerte sobre Richardson Pero la sigue manteniendo Marruecos Ahí está ahora Adli Abriendo la banda izquierda para Abde Ojo, Abde, ¿eh? Detalles Detalles de Abde Toca atrás para Adli Tiene tiro ¡Fuera! ¡Uf! A Vulcal Ahí Caracoleas ¡Qué bien! Entra Aymanchini, ¿eh? Entró de hecho solo, ¿eh? Con la presión alta Anrabad por dentro para Adli Recibe Saibiri Remate y fuera otra vez Es córner La tocó Bastoni Aprieta el combinado de Marruecos, ¿eh? Ahí va el centro Primer palo Y en dos tiempos El compi de Achraven El PSG Se hace con ella Ahí está ya Udoggi aguantándola El 35 con Zacagni por dentro Recibe Ferrari Ahí el cambio de ritmo Míralo Míralo Pues ya estaría, ¿eh? Se viene Ferrari ¡No! Es que cuando está ahí cerca Lo tengo que intentar, ¿eh? Toca a la izquierda para Anrowi Pero tiene más gente de Marruecos buena Que no ha puesto en este partido, creo, ¿no? ¡Qué buena recuperación de Berardi! La juega hacia el costado izquierdo Para Zacagni por dentro Ferrari remate y golazo, chaval ¡Qué potencia tiene este, tío! ¡Qué potencia! Nah, Ferrari va en plan No, no, a ver Me voy a seguir del pellejo Y que empiecen a darse cuenta, ¿eh? O sea, Ibarri bicicletea ¡Qué grande! Nah, es que Bastoni Mancini Menuda defensa lleva Italia Y buen contragolpe Que propicia esa recuperación de Mancini en defensa La puede tener Ferrari La remata y para adentro ¡Guau, chaval! ¿Cómo empieza el Mundial Ferrari Reventando a Marruecos, eh? Hat-trick y para casa O sea, Ibarri tapa ojo hacia en Rabat Este la busca hacia Abbulclar Este para Adli Adli penetra Remata fuera Hacia Locatelli Que la abre ya la banda Izquierda para Udogi Ahí la mueve arriba Hacia Chiesa Federico Chiesa por dentro La busca a Ferrari Que no lo va a meter todo, ¿no? Habrá que tocar con alguno, ¿no? Igual debería haber buscado el tiro, tío Udogi la aguanta Va por dentro ahí a Di Marco Di Marco para ver Bueno, se lo llevó puesto ese, eh Se lo llevó puesto Están ya que no pueden, eh Están los de Marruecos como diciendo Bueno, venga, ya, tío Acabe esto ya Apcar roja, eh? Pues se viene Ferrari ¡Arriba! A Chrap de nuevo El 17 por dentro La busca a Abde Este para Diup Aparece la izquierda Remata Donnarumma Dos tiempos Aguanta Donnarumma Que esto está hecho ya, eh? Vamos ahí Pues primer partido Brutal, eh? Vaya manera de jugar Sobre todo la de La de Ferrari, eh? Con un hat-trick Reventando, eh? Tremendo partidazo Y ahora avanzamos Entiendo que estaremos líderes, ¿no? Un 3-0 también deja muy, muy bien todo Solo un objetivo cumplido, eh? Ostras, eh Bueno, pues tendré Tendrá dos entrenos para el siguiente Ya sabéis que en selecciones Cambia un poco la cosa Y tenemos por aquí en actividades Cositas, ¿no? Construir una sauna, eh? Ahora, claro Ahora nos pagan aquí Los dos dólares, ¿no? Donar dinero por reserva natural Y al siguiente no llegamos Por aquí esto lo tenemos todo listo ¿Vale? Todo listo también Sacamos algo más de pasta Estas están en proceso Vale, pues pillamos Donar dinero a colegios Ahí estaría Genial Vale, esa partida está hecha Así que bueno Avanzamos Que viene por ahí Creo que era Finlandia, ¿es esto? ¿Qué es lo que era, tío? Creo que sí, ¿no? A Finlandia Ahí está No hay entreno, tío Ostras, pues Bueno, pues para el siguiente Este que se va El siguiente pues a ver Cómo va la cosa, ¿no? Vale, pues vamos a darle caña Estamos líderes, como veis Dos puntos lleva por ahí República Checa Que ha empatado los dos Así que bueno A ver si suerte y ganamos este partido también De cara al encuentro de nuevo titulares Así que puedo decir En cuanto al plantel Me rasea que no pongan aquí esa Pero bueno, es lo que hay Tiran de Sacani y de Berardi Y por lo demás Creo que prácticamente el mismo once, ¿no? Di Lorenzo creo que jugaba el anterior partido O no Igual ese me suena Que igual rotaron con él Pero el resto está ahí Así que sin más Vamos a por ello Vale, gente A ver qué se viene por aquí Logro un porcentaje de éxito Del 30% en regates Marca al menos un gol Desde fuera del área Una valoración de 10 El regate, tío Vamos a por el regate Porque, joder Complicados los objetivos Se nos están marcando aquí en el Mundial, ¿eh? Ferrari por dentro Tapona a cámara Por arriba Que le va a Poyampalo Este jugaba Creo que contra nosotros En segunda italiana Al menos en la primera temporada Berardi para Ferrari Recibe Sacagni ¡Qué parada! De Gioranen Que ha salido ahí Volando, ¿eh? De la portería Nunca mejor dicho En esa parada Vale, el primer palo Remate de Ferrari ¡Uy, chaval! La mueve Sacagni Desborda el extremo La toca hacia Ferrari Que puede tener gol ¡Ay! Halmin le tapa Es cuero de cámara Se va arriba a Finlandia Ahí está Recuperando de nuevo Locatelli Buenísima presión Arriba de los italianos Robela la adelanta Para Sacagni Y ahora sí Ahí está Corito de Sacagni Corito de Sacagni Se vino el primero de Italia En el partido contra Finlandia Ahí está Esquita para Fors Uy, Uy, Bastoni Entró ahí al aire Recupera Varela Y nos vamos arriba Berardi con Ferrari Se la devuelve ahí En forma de la pared Al... No sé si actual Jugador del Sasuero La partida Penetra con velocidad Berardi Remata Ahí vamos La ha mandado a guardar Ahí estaría Vaya tela Berardi Qué bueno es, tío Ferrari por dentro Hacia Berardi De nuevo recibe Ferrari Están las paredes Qué bueno Mira Berardi, tío Mira Berardi Es que este equipo, tío En general Es una barbaridad Pues ahí está El bueno de Berardi Que mete otro más 0-3 Está prácticamente hecho ya, eh Ahí está Al extremo Toca para Ferrari Qué bueno Ahí el recorte El recurso técnico De Ferrari Para jugarla No, pero Ahí no era el pase, tío No, espérate, ¿no? Bueno, llega a entrar eso Llega a ser legal Madre mía Tú qué chorreo, eh Aguanta Halo la pelota A jugar rápido a cámara Presionado Se va al primero Ya os digo El cámara este Menuda locura, eh Además lleva hasta botitas Y todo, eh Taylor Le dice Lorenzo Mira, yo he jugado Un poquito Déjame tranquilo Que estoy aquí en el lateral Yo no me meto con nadie Estoy relajado Lo mío Me da aquí la sombrita No tengo ganas de tonterías, eh Bueno, pues recuperación fácil Y rápida de Di Lorenzo Se la deja a Ferrari Que le dice al portero Uy, que te comes la picotita Por la combinación Esquita Esquita a la izquierda Para Taylor Bien tapado ahí Por Di Lorenzo Bueno, espérate, Di Lorenzo El Di Lorenzo estaba muy calmado, eh Muy calmado, muy tranquilo Pero al final Nos ha liado un poco, eh Di Lorenzo espabila, hombre Vamos Pues ganamos a Finlandia 1-3 Al final un poco de error ahí En la reta final del partido Generó ese golito de ellos Pero bueno, yo creo que pese a todo Deberíamos de seguir líderes Y en función de los alejados Que estemos del segundo Que creo que será República Checa Pues simularíamos O no, ¿no? Tendremos tres entrenos, eh Para el siguiente partido Aquí en actividades A ver qué nos llega Completado Pero, ah, vale Tenemos inversiones Que todavía no puedo yo Darle caña Vale, vamos a avanzar Que vendría por ahí El partido contra República Checa Estamos a 6 Sí, en caso de que ganaran ellos Igualmente pasaríamos líderes Por tanto, este partido Lo voy a simular, ¿vale? Por aquí tengo algo, tíos Que están con inversiones Con mierdas Pero me están moliendo loco, tío Son cosas nuevas Que me están metiendo por ahí Pero de momento no puedo gastar nada No puedo entrenar tampoco, eh Bueno, pues es lo que hay Lo dicho, vamos directamente Al resultado Porque el partido No tiene ya chicha Y ganamos 3-1 Para que veáis Que también las simulaciones Acompañan Resultado muy bueno Contra el que iba segundo En nuestro grupo No cumplimos ningún objetivo Así que, bueno Pues un poco F Solo podremos darle Un casillo de entreno Si es que nos dejan entrenar Porque no está habiendo entrenamientos Y acabamos temporada ya Ojo, cuidado, eh Traspaso a la Fiorentina, eh Recomendados, por cierto ¿No sabe algo más? La Lachio, el Saleno, Cremonese, Roma, tío Uy, pero no estaba licenciada La Roma, tío Nada Con la Fiore a muerte, tío Se viene, se viene Duración de dos añitos Firmadita ahí Y nos vamos, chavales Vamos, ojo Igual no dejaban entrenar Porque es el típico mes Que es del final Y no hay entrenamientos Y a lo mejor ahora ya Comienza la nueva temporada En lo que es la pretemporada, ¿no? De la nueva campaña Que sería ya la cuarta de la partida A lo mejor ahí no dejan ya meter por ahí Entrenamiento, eh Por cierto Todavía estoy viendo un poquito Cómo va a ser el final de esta partida Que inicialmente eran 5 temporadas Esta sería la cuarta Antes sería la penúltima No sé muy bien cómo va a quedar todo Porque ya sabéis que cambia un poquito La dinámica en cuanto al objetivo final De la serie Tanto aquí como la nueva serie del Sevilla Como también la serie que tenemos En Fútbol Manager Todas van a ser un máximo De 10 temporadas O hasta ganar la liga La máxima división de la liga Con la que empezamos a jugar, ¿no? En este caso sería o la serie A O esas 5 temporadas Que comenté en un principio Que aún está un poco en el aire O igual si gano el Mundial Lo mismo me retiro también te digo, eh O sea, al final Fíjate lo que le costó a Messi Igual llega Ferrari Se la saca el Mundial ahí A la primera Y a dormir Ya estaría, eh Se tiña el pelo de otro color Y si te vi ya ni me acuerdo No sé Habrá que darle ahí un poco Una vuelta de hoja Pero lo que hay que hacer ahora Es disfrutar Este momento con un Ferrari Que se consolida, ¿no? Como nuevo jugador de la Fiorentina Un equipo que a mí en lo personal Me gusta muchísimo Yo estuve en la realidad, ¿no? De visita por ahí La verdad que Me gustan mucho los colores No sé Me gusta mucho el rollito que llevan Y creo que es el típico equipo En el que se va a disfrutar, ¿eh? Porque es un salto de nivel Claramente, ¿no? En relación a lo que había en el Palermo Pero tampoco es un super equipo Entonces, bueno Es un cambio más intermedio El Palermo al la Fiore Yo creo que va a estar guay Que va a molar bastante, ¿no? Así que, bueno Vendría ahora partido contra Alemania, chaval Ojito, ¿eh? Nos ha tocado En la primera ronda eliminatoria Alemania Seguimos sin poder entrenar, tío Es una mierda eso Porque nos han bajado ahora, ¿eh? No sé si igual A lo mejor los partidos oficiales No dejan entrenar o algo Pero es raro, ¿eh? Bueno, tenemos un montón de pasta Que voy a destinar por aquí En hacer inversiones Y no me dejan meter entrenamiento Vamos a ser suplentes Vaya faena eso, ¿eh? Bueno, pues este partido, gente Lo veremos ya En el siguiente episodio En el que, como digo Seguimos vivos en el Mundial Pero habrá que probablemente A lo mejor remontar Estamos en octavos Contra Alemania Ahí veis un poquito Qué tal el resto Qatar-Polonia Holanda contra Bélgica Croacia-Ucrania Estados Unidos-Argentina España-Romanía Inglaterra-Irlanda del Norte Cuidado, España-Romanía Que son más fuertes De lo que parecen Y Francia-Marruecos Que acabó finalmente segunda Sin más, como digo Like, comentario Muchos por la poca Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!